El Deporte Grey continúa con el desarrollo de las actividades previstas para este 2018. Después de lo que fue la participación en el evento regional y nacional Cross Country, ahora los nuestros se aprestan para intervenir en el Campeonato Nacional Categorías Menores. Iniciamos, continuamos el trabajo porque no se ha parado. Hemos trabajado todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, y seguimos con la actividad en estos momentos con miras a los principales campeonatos que hay en el año 2018. Afortunadamente los nuestros ya cuentan con un escenario apto para la práctica del atletismo y se aspira que lleguen en excelentes condiciones a los certámenes clasificatorios a las justas nacionales. Bueno, ahorita viene el Campeonato Nacional de Marcha que se va a llevar a cabo en Pitalito Huila y los demás campeonatos de categoría sub-14, sub-16 y sub-18. El Deporte Rey es una de las modalidades que más satisfacción es le ha brindado al departamento y se aspira que en este 2018 se ratifique el potencial de nuestros deportistas.